Fígurate debajo del sol Fígurate que no eres más un hombre sales a la calle sin embargo hay árboles como hubo ayer calles como ayer, cruces como ayer En la plaza todo te parece igual tú ya no eres hombre pero llorarás si vas a perder tu amor alguien te ha dicho ya aunque no eres real vas a perder tu amor Fígurate que pierdes la cabeza y aunque no lo creas se te va la voz como se fue tu piel nada te queda ya solo la realidad la realidad de caminar igual tú ya no eres tú ya no eres hombre pero llorarás si vas a perder tu amor alguien te ha dicho ya aunque no eres real vas a perder tu amor figúrate que has vuelto a ser el mismo nada te contenta ya a partir del alba te verás caer ya sin figurar te verás caer te verás caer te verás caer aplausos 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 aplausos